¡Mira chavos de los de Minasota! Aquí está lo que nos pidieron los morros, aquí los estamos entregando y el que va a estar aquí de encargado es el Juan Hernández, alias el Chiquilín, ya saben si quieren comprar para algo más o para otros huiros, pues echenle más, pero otra cosa, cuando estos huiros se presten que cobren por lo menos unos 50 pesos para cuando se... se dañen con ese dinero se puedan reparar otra vez, ¿me entienden? Entonces, muchas gracias a todos los que cooperaron, ahí está lo que digan ellos, tengo una palabra que piensan, ¿ves? No, 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 no siempre van a estar con las mismas ganas, siempre la actuación, siempre se van a... Entonces, ya saben, aquí está la evidencia que les estamos entregando, y los chavos, las mujeres de Minasota, los que les entregaron, y los señores también, que nos dieron algo de feria para comprar, si ya lo comen deuda, es deuda, y aquí está. Gracias, chavos, gracias a todos. Gracias, chavos, gracias. que se la llena como necesitas y se va, se va, se va y se ve que la noche te viene y te va, te va, te va, te va y se ve que la noche te va, te va y se ve que el tema se va, se va y se ve que el amor es que mi corazón y se ve que el amor es que mi corazón y se va, se va, se va, se va se va, se va, se va y se ve que el amor es que mi corazón y se ve que el amor es que mi corazón y se ve que el amor es que mi corazón y se ve que el amor es que mi corazón y se ve que el amor es que mi corazón ¡Gracias! 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 ¡Apare! ¡Gracias! ¡Joliza! ¡Vivimos, Gigantes! ¡Gracias! Tan empeinada la prima luta de los señores que se encuentran todas ellas. Tan empeinada. ¡Vamos! 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 No se va, no se va ¡Suscríbete! 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 y 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